Yo sé lo que se siente cuando se pierde un amor y de la horrible fiebre que deja una traición se dé el perdón y olvido causado por el amor de las noches amargas que deja una traición se dé noches sin sueños pensando en el amor surcidos en el recuerdo con hilos del dolor se dé noches amargas que deja una traición no acuso ni maldigo a quien me traicionó no acuso ni maldigo a quien me traicionó yo sé lo que se siente cuando se pierde un amor a quien me traicionó y se dé la horrible fiebre que deja una traición a quien me traicionó a quien me traicionó corazón corazoncito a quien me traicionó hasta cuando está llorando a quien me traicionó hasta cuando está sufriendo a quien me traicionó oye hasta cuando corazón a quien me traicionó yo, 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 yo A quien me traiciono Oye, que sabrosa, mira que bonito A quien me traiciono Te traicionaste un día A quien me traiciono Ahora se va a acompañar